¡Gloria a Dios! Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Agradecemos a Dios por este día, un día más que el Señor nos regala. El día de hoy, el día de hoy está muy bonito, amaneció nublado, pero bonito, así, con llovizna, pero es sabroso. Yo no sé si será porque como allá en Punto Fijo no vemos tanta lluvia así, acá yo lo veo muy bonito, muy sabroso. Así que hay que sonreír en este día, es el día que el Señor nos regala. Cuando usted se mire en el espejo, la primera sonrisa del día, regálesela a usted mismo, sonría. Nadie tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone. Así que vamos a sonreír, porque este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en este día. La Biblia dice, hoy es día de buenas nuevas y nosotros hemos callado. Hemos callado, dice allá en el libro de Reyes. Así que si nosotros seguimos callados, nuestra maldad nos alcanzará. Así que hay que soltar las buenas nuevas y hoy es un día de buenas noticias. Tenemos muchas cosas buenas hoy, sorpresas y pues vamos entonces con nuestros hermanos Henry. Hermanos Henry, estamos entonces listos. Usted es elito, agarre su Biblia, ábralo allí en Éxodo capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 22. Usted es elote también, porque hoy nos vamos a degustar, pero una enseñanza preciosísima. Aprender que Dios habita en medio de la alabanza. Lo ha oído muchas veces en la iglesia. Dios habita en medio de la alabanza. ¿Por qué Dios habita en la alabanza? Ya lo vamos a saber. Y luego continuaremos con el capítulo siguiente, o sea, el capítulo 16. En adelante. Pastor Levi, por favor, lectura de la palabra. Que Dios les bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, porque eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron allí. Le dio Dios estatutos, ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres los rectos delante de sus ojos, y eres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Capítulo 16, verso 1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá. Y recorrerá diariamente la porción de un día, porque yo lo pruebe, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Padre, gracias por esta palabra. Bendice a tu siervo, que está en la responsabilidad de tu hermano Ali, juntamente con los que le acompañamos, porque son millones de millones que entran en este portal, buscando la sanidad divina, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos en el libro de Éxodo, y quiero recordar un poco para resumir los últimos versículos que leímos en el día de ayer. Pudimos ver que Dios hace camino donde no hay camino. Es importante aprender eso. Dios abre camino donde no hay camino, hace camino donde no hay camino. Y Raíl se encuentra encerrado, el mar delante, enemigos alrededor y detrás. Y Moisés clama a Dios, y Dios lo manda que alce la vara hacia el mar y marche. Amados hermanos, amigos, no tenían salida. El mar delante, el enemigo detrás, rodeados alrededor, no había salida. Pero Dios, escuche esto, Dios tiene soluciones que tú y yo no conocemos. Dios ve más allá de lo que nosotros alcanzamos ver. Ellos no veían salida, pero Dios tenía una salida. Ellos no veían camino, pero Dios abrió un camino. Y qué bueno saber que ese es el Dios que nosotros tenemos. Porque puede ser que en la vida hay momentos que uno se ve entre la espada y la pared. Donde tú no ves camino, donde tú no ves salida. Pero Dios tiene soluciones que tú y yo no conocemos. Así que lo mejor es clamar a Dios. Lo mejor es confiar en Dios. La Biblia dice que Dios abrió el mar, hizo camino donde no había camino. Dios puso seguridad donde había peligro. Dios puso seguridad. Aquí se hizo como dos paredes, como dos muros, dos brazos abiertos. Que pueden tipificar los brazos de Jesucristo. Y el pueblo caminó y pasó. Ahora vemos que luego Dios mismo le dijo a Moisés, después que el pueblo pasó, y Faraón y su ejército entraron. Dios le dijo a Moisés, tiende la vara para que se cierre. Y Dios cerró. Porque cuando Dios abre, no hay quien cierre. Pero cuando Dios cierra, no hay quien abra. Ahora, escucha esto, Dios es el que abre y Dios es el que cierra. Dios es el que da favores y Dios es el que quita favores. Dios es el que promociona y Dios también es el que baja. Dios es el que abre corazones y Dios es el que endurece corazones. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios mandó a cerrar el mar, se cerró, le dio la orden a Moisés, se cierra. Pero luego dice la Biblia que los hijos de Israel, a causa de este hecho poderoso, temieron a Jehová y creyeron en Jehová y creyeron en Moisés. Me gusta esa parte porque dice que le creyeron a Dios, pero también dice que le creyeron a Moisés, porque es que no le creían a Moisés. Y hay un problema, a veces la gente llega a un extremo en la iglesia que dice, yo le creo a Dios, pero yo no le creo a los hombres. Pues tú tienes que creer a los hombres, porque los profetas son hombres, los pastores son hombres, y la Biblia dice, creer en Jehová y estaréis seguros. Pero creer a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, ¿cómo te congregas si tú no crees en un pastor? Tú tienes que creer en el hombre. Porque yo hablando de creer, no de creer en él como Dios, pero creer que Dios lo ha puesto y que en él hay un mensaje de Dios. Y me gusta que dice allí que el pueblo creyó a Jehová y le creyó a Moisés. Le creyó a Jehová y le creyó a Moisés. Eso lo dice el último versículo allí del capítulo 14. Le creyeron a Jehová y le creyeron a Moisés. Eso es importante. Que creer en Dios, pero también que creen en los hombres. Si Dios mismo cree en los hombres, y usted dice, hermano, ¿cómo que Dios le crea a los hombres? ¿Dios le crea a los hombres? Cuando un hombre le hace una promesa a Dios, Dios se la cree. Cuando un hombre pacta con Dios, Dios se lo cree. Cuando un hombre le promete a Dios, Dios te cree. Dios crea tus votos, Dios crea tus promesas, Dios cree en ti. Es más, cuando Dios nos puso a nosotros aquí a dirigir este matutino, porque Dios cree en nosotros. Cuando Dios te ha colocado en este lugar, porque Dios cree en ti. Ahora, escucha esto. Estoy resumiendo, porque quiero entrar en lo nuevo que vamos a entrar hoy. Es que Dios cerró, Dios abrió camino donde no había camino, Dios puso seguridad donde había peligro, Dios el que abre, Dios el que cierra. El pueblo creyó a Dios, creyó a Moisés, temió a Jehová. El pueblo ahora comienza a temer a Jehová. Y aquí hay algo importante. Cuando el hombre teme a Dios, los demás temores se van. Porque el perfecto, el temor de Jehová es perfecto y limpio, que purifica el alma, dice la Biblia. Y ese temor a Dios hace que los demás temores se vayan. En el Salmo 102 lo dice, feliz el hombre que teme a Jehová, y el hombre que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. El temor a Dios hace que los demás temores se vayan. El pueblo comenzó a caminar en el temor de Dios, pero cuando uno entra entonces en el capítulo 15, en los primeros versículos, encuentra que hay un cántico, que no lo leímos por cuestión de tiempo, pero hay un cántico, el cántico de Moisés, y no solamente de Moisés, el del pueblo, porque todos cantaron juntos, Aarón también, y María danzaba y profetizaba. Hay un cántico, y aquí hay una enseñanza. Hermano, si la gente del mundo celebra un gol, si la gente del mundo celebra un honrón, si la gente del mundo celebra una victoria política, ¿por qué nosotros no podemos celebrar los milagros de Dios? Cuando aparece el cántico de Moisés, es porque están celebrando el milagro que Jehová hizo al abrir el mar. Los milagros de Dios se celebran. Los milagros de Dios se celebran, porque a veces caemos en el error de que pedimos, pedimos, después que Dios obra, nos olvidamos. A veces ni las gracias le damos, pero hay que darle gracias. Y no solamente gracias, los milagros de Dios se celebran. Y esta gente cantó y celebró. Pero cuando llegamos al versículo 22 del capítulo 15, donde entramos hoy, yo quiero resaltar algo. Es que el pueblo de Israel, en este libro de Éxodo, es un pueblo que vive mucho por las circunstancias. Y es una de las cosas que yo le estoy haciendo guerra cuando predico. Es que el problema de la gente es que la gente vive por las circunstancias. Y cuando la gente vive por las circunstancias, es un creyente que es almático. Almático es emocional. Que depende de las circunstancias. Si la circunstancia es buena, se congrega. Si la circunstancia es buena, diezma. Si la circunstancia es buena, ofrenda. Si la circunstancia es buena, alaba a Dios. Él depende mucho de las circunstancias. Y eso es lo que le pasa a Israel. Usted veis, temió a Dios, creyó a Dios, creyó a Moisés, alabaron a Dios, pero luego que viene otra circunstancia, se olvidan del milagro y nuevamente están quejándose y están murmurando. Es un pueblo muy almático, es un pueblo muy emocional que camina mucho por las circunstancias que le rodea. ¿Sabe que el creyente tiene que vivir en una dimensión espiritual donde él no dependa de lo que le rodea? Porque si el creyente, para gozarse, depende de lo que le rodea, pues no tiene el gozo del Señor. Usted ve al profeta Bakú, él no dice que él se gozaba por las circunstancias que le rodeaba, si eran buenas o eran malas. No, él dice, aunque la higuera no florezca, aunque en la vida no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque aunque la circunstancia es contraria, a Bakú no dependía de las circunstancias que le rodeaba. Él bien sabía que su victoria no dependía de lo que estaba a su alrededor. Él sabía que Dios llama las cosas que no son como si fuese. Y cuando tú crees en un Dios que llama las cosas que no son como si fuese, ya tú te olvidas de las circunstancias, ya tú te olvidas de lo que te rodea. Tú sabes que Dios te va a sorprender con milagros, con señales, con maravillas. Dice el verso 22, E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto del sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Aquí viene una prueba, no consiguen agua. Ahora, ellos sabían que ya Dios, si Dios pudo abrir el agua, el mar, no les puede dar el agua. Pero aquí hay una circunstancia contraria, negativa. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Consiguen agua, pero el agua que consiguen es amarga. Es amarga. ¿Y qué dice la Biblia? El verso 24. Verso 24 dice entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber. Que hemos de beber. Hermanos amados, ellos sabían de que Dios hacía milagros. Ellos sabían de que Dios hacía maravillas. Pero era un pueblo muy voluble. Cuando digo voluble, es que la gente son como los volúmenes, hermanos, por donde le den, por donde las circunstancias le den. Hermanos, son como los gálatas. Oyeron a Pablo, se emocionaron. Oyeron a los falsos judíos con argumentos falsos, se descarriaron. Hay gente que es así, hermanos. Vive mucho de las circunstancias y de lo que le rodea. Hermanos, cuando la cosa está buena, gloria a Dios, aleluya, la vigilia, pastor, qué bendición. Pero cuando viene una prueba, está vuelto leña. No se quiere congregar, no vuelvo más a la iglesia. Dios me dejó, Dios me abandonó. ¿Será que el pastor está mal? ¿Por qué yo no prospero? Hay cosas terribles. Comienzan a murmurar de Dios y de los siervos del Señor. Aquí dice que hablaron, murmuraron contra Moisés. Y murmuraron contra Dios, dicen otros pasajes, contra Moisés. Hermanos, qué tremendo es cuando la gente no cambia su actitud. De nada sirve, hermanos, y debemos orar mucho, y debemos ayunar mucho, y debemos vigilar mucho. Pero de nada sirve ayunar, vigilar, orar, si luego nosotros tomamos actitudes negativas que tiran por tierra todas nuestras oraciones. Ellos temían nada más cuando había milagro. Cuando venía la circunstancia, se perdió el temor de Dios. Creían en Moisés cuando venía un milagro. Pero cuando venía la circunstancia contraria, ya no creían en Moisés, sino que hablaban más de Moisés. ¿No será que usted es una oveja como esas ovejas de Israel? Que cuando la cosa está bien, oh, qué bendición el pastor. Pastor, venga y coma en la casa, le voy a preparar una sopa de gallina. Pero cuando viene circunstancia negativa, andes hablando mal del pastor, echándole la culpa. El pastor, qué tremendo. Dice que murmuraron contra Moisés. Aquellas aguas eran amargas. Pero más adelante vamos a ver lo que Dios hizo con esas aguas. Y lo que Dios puede hacer cuando las aguas son amargas. Cómo Dios puede cambiar las aguas amargas. Cómo Dios puede hacerlo, hermano. Dios lo sacó. La Biblia resalta cada momento que Dios lo sacó con manos fuertes, con manos poderosas, con señales, con prodigios. Sin embargo, cada vez que viene una circunstancia, en vez de decir, el Dios que abrió el mar nos va a dar agua. No, sino que se ponían a hablar mal, a quejarse y a murmurar. Qué triste cuando una iglesia vive en ese nivel espiritual donde siempre está murmurando y siempre se está quejando. Porque siempre depende de lo que le rodea. La iglesia tiene que morir a la carne. Eso es lo que decía Pablo cuando decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. A veces la gente dice, bueno, ya vive Cristo en mí porque ya no fumo, ya no bebo, ya no ando por ahí en las cosas del mundo. Pero resulta que vive murmurando, vive quejándose, vive hablando mal cuando las circunstancias son contrarias. Todavía Cristo no vive en ti. Cristo vive en ti cuando tú aprendes a alabar a Dios y a glorificar a Dios, aun cuando las cosas son contrarias a tu razón, a tu lógica. Cuando lo que tú ves con tus ojos es contrario, pero tú alabas a Dios. Esa es una señal de que tú has muerto a la carne, de que tú tienes una actitud correcta, que tú eres un creyente, que le crea a Dios, que nació de nuevo y que camina conforme a la palabra del Señor. Vamos a ver lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que Dios hizo con este pueblo? ¿Qué hizo Moisés cuando este pueblo, hermanos, sabe lo que es pastorear gente de esta forma, que tienen estas actitudes, lo que le tocó a Moisés, las ovejas de Moisés? Versículo 25, hermanos Henry. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí lo probó. ¡Qué iglesia, no! ¡Qué iglesia que va de acuerdo a las circunstancias! Si me va bien, alabo, Dios acaba de hacer unos milagros tremendos, y apenas acaban de pasar tres días, viendo cómo Dios les hizo aquel milagro de abrir el mar rojo, de pasar en seco, como Faraón, y todos sus carros de batalla, fueron hundidos bajo las aguas al grito de Moisés. Y allí estaban cuando han pasado apenas tres días. Siempre Dios te ha traído con esa palabra del olvido. ¿Cómo es posible que la gente olvide de la noche a la mañana? Tantas cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida, y que en dos o tres días tengamos que olvidar todas las cosas. Pero qué bueno es saber que Dios está con nosotros. Moisés ni pensaba todavía las grandes luchas que se avecinaban con un pueblo testarudo, un pueblo perco, que no aprendía a caminar bajo la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros los pastores cuando las cosas a veces no funcionan? Lo que hizo Moisés. Dice la Biblia que Moisés clamó a Jehová. Moisés oró a Jehová. Moisés hizo una petición al Señor. El pueblo decía, ¿qué hemos de beber? Y eso no es una palabra nueva. Todavía han pasado tan 3.500 años, creo aproximadamente, que sucedieron estas cosas con Moisés. Y todavía hay creyente que dice, ¿qué hemos de beber? ¿Será que me puedo beber una copita de vino? ¿Será que me puedo tomar una cervecita? ¿Qué hemos de beber? Y preguntan, mandan mensajes preguntando, ¿qué hemos de beber? Mis amados hermanos, ¿qué hemos de hacer? Pero Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro consuelo. Y para el gran problema de aquel que tenía, llegó Dios y le respondió a Moisés. Moisés, y le mostró un árbol. Qué bueno que Dios le mostró un árbol. La vida de Moisés estaba, como se dice, entre árboles. Porque su llamado fue a través de una zarza. Allí a través de una zarza, Dios le habló. Y cuando Dios habla, a veces parece locura. Que usted vaya a predicarle y le diga, me habló una zarza. Una zarza, un árbol, oí la voz que me decía lo siguiente. Ahora Dios le habla a él y dice, agarra ese árbol. Y entonces hay cosas que nosotros parece que hacemos y que parecen cosas de locos. Porque es que el mundo vive contrario a la perfecta voluntad de Dios. Cuando a alguien le está faltando algo y las cosas no funcionan bien, se paró en el día y tuvo tantos tropiezos, no falta quien le diga, tú lo que está ahí es al lado. Tú sí estás al lado. Usted paraste con el pie izquierdo, pasaste por debajo de la escalera, te conseguiste con un gato negro, si piso la cola del gato negro, te vas a casar con una mujer y te va a morir temprano. Usted anda por ahí angustiado. ¿Por qué? Porque no aprende a confiar en el Señor. Entonces nos dicen que están salados. Cuando llegamos al Evangelio entendemos que Jesucristo nos llama a nosotros la sal de la tierra. Cuando estábamos en el mundo, ay, que me pusieran donde hay. Yo quiero tener mucho dinero, que me pongan donde hay. Cuando llegamos al Evangelio, el Señor nos dice, si quieres tener bastante, entonces más bienaventurado es dar que recibir. Vivimos de manera diferente al mundo. El mundo camina hacia la perdición, pero nosotros vamos por el camino de victoria. Si fuera así de un incrédulo que le dice, agarra un árbol, ¿qué efecto va a tener un árbol con tantas aguas amargas? Porque lo llamaron Mara. Y no por casualidad el equipo de campaña de la gira confirmando a los creyentes va para Mara, para Maracaibo. Porque si hay algún maracucho por allá que está con, amargado porque la mujer lo dejó, está amargado porque tiene mucho tiempo, con una enfermedad, no le funciona bien los negocios, está a la punta de quebrar, está angustiado, depresivo, endemoniado, angustiado, y ha pegado un grito en el patio de su casa, en su oficina. Oh, ahora, ¿quién podrá defenderme? Pues déjeme decirle que para allá va la cruzada, confirmando a los creyentes, este sábado 25, en el estadio Luis Aparicio, el grande de Maracaibo. Allí va a estar el Señor con un árbol gigantesco. Moisés agarró aquel árbol y lo colocó sobre las aguas, pero el árbol que le estoy hablando a usted, es el árbol de la vida, Jesucristo, el árbol de vida que va a endurzar, todas esas aguas amargas que lo hacen a usted murmurar, criticar, murmura de la esposa, critica a la suegra, no haya que hacer con los muchachos angustiados, déjeme decirle que hay una palabra profética para Maracaibo, que allí va el árbol de la vida, la palabra grande del Señor, que bíblicamente representa la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es de madera, y de un árbol sacaron cualquier árbol, no sabemos qué árbol usaron para hacer la cruz de Cristo, ese es nuestro Señor, y dice, ¿qué hemos de beber? Y Moisés exclamó a Jehová, tienes angustia, tienes preocupaciones, piensa que vas a conseguir ayuda, con el cacique tal, con el ayudó, no, no, Jesucristo te va a ayudar, y Jehová le mostró algo, parece cosas fuera de lógica, pero cuando Dios ordena, tenemos que hacerlo, lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, se pusieron sabosa, la vida suya está angustiada, usted cree que todo es sexo, mujeres aquí, mujeres allá, vive angustiado, siempre que no se, no vive una vida plena, piensa que con tener dinero es una vida plena, usted vive amargado, el dinero no le da felicidad, el sexo no le da felicidad, los títulos que tiene no le da felicidad, vive amargado, ha llegado el árbol de la vida, y dice que Moisés le echó las aguas, y las aguas se endulzaron, gloria sea el Señor, y luego dice, allí les dio, estatutos y ordenanza, y allí los probó, que bueno es saber que nuestro Dios, prueba nuestra fe, para ver que es lo que hay en vuestros corazones, recuerda que al finalizar el libro de Éxodo, dice que quedaron algunas ciudades, que no fueron, este como conquistadas por Israel, pero el Señor le dijo, le serán espinas para los costados, y puyas para vuestros ojos, porque de esa manera sabés, hasta cuando ustedes a mí me aman, de tal manera que allí los probó, pero como los probó, dándoles estatutos y leyes, porque el cristiano quiere prosperar, el cristiano quiere que le vaya bien, el cristiano, hermano, quiere que todo sea de victoria, y ya es verdad, todo va a salirnos bien, pero tenemos que honrar al Señor, la Biblia dice, yo honraré a los que me honran, el creyente debe aprender, que los estatutos y ordenanzas, que están escritas en la Biblia, no son mandamientos vanos, no los escribieron los hombres, porque les plació, sino que tomados por el Espíritu Santo, les dio las enseñanzas, los estatutos y decretos, de la manera que nosotros podemos agradar a Dios, la manera que podemos andar en este mundo, totalmente en victoria, en obediencia, que te ha dado Dios en esta mañana, esta palabra es fresca, esta palabra es gloriosa, esta palabra es maravillosa, Dios quiere endulzarte en esta mañana, ese mal carácter que por todo te pone bravo, si hay luz, te pone bravo, porque no te ha dado 20, si se va la luz, te pone bravo, le culpas al gobierno, tú culpas a la oposición, quieres hasta ser guerrillero, es que va a acabar con todo, como vive amargado, es el día de que usted viva feliz, dulcito, una sonrisa dulce, una sonrisa dulce, pelea con la mujer, la mujer llega y le dice, aquí están los huevitos, ¿quién te dijo que yo iba a comer huevo revuelto? ¿Tú sabes que a mí me gusta el huevo? ¡Sancochado! Viene la mujer el otro día, le pone el huevo ¡Sancochado! ¿Y quién te dijo que yo quiero comer huevo ¡Sancochado! ¡Es un perico! Llega la mujer, le pone el perico, le pone huevo revuelto, le pone huevo ¡Sancochado! Y cuando se le pone, ¿Quién te dijo que yo quería comer huevo? Amargado para todo, vive amargado, si llueve se amarga, si hay mucho sol se amarga, si no le dan el bono que él quiere, está angustiado, hoy es un día de alegría, deje que ese árbol grande, la cruz de Cristo, entre a su vida, para que usted viva una vida de victoria. Dice el versículo 26, y le dijo, o sea las ordenanzas de Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová a tu Dios, ahí ya empezamos a fallar, porque si algo vemos negativo nosotros, dentro como pastor, entre los creyentes, es que no oyen atentamente la voz de Dios. ¿Cómo cuesta uno un pastor pelear con la iglesia? Porque a escondidas se ponen agachaditos, y el pastor menos usted está viendo, te quieto, te quieto, te quieto, no vemos ahora, me van usando el celular, y el pastor allí predicando, y la Biblia dice que Cristo vendrá, y él lo va a bendecir, y calladito, que no, no, vamos a ponerlo en, ¿cómo que llaman eso? Ah, silencio, en vibrador, no, usted no va para el culto, para poner el teléfono en vibrador, el que tiene que vibrar es usted, que cuando el mensaje esté predicando, usted está vibrando, usted está sintiendo presencia de Dios, apague su celular, y oiga atentamente la voz de Jehová, están predicando, y se le acerca, y le dice, tú sabes, mira que, ay caramba, mira, si, no puede ser, cuando alguien se le acerque a usted, y no le quiera dejar, que usted oiga la palabra de Dios atentamente, póngale la mano al frente, dígale, Jehová te reprenda, maluco, tú no sabes que Dios quiere bendecirme, y que yo debo oír la palabra de Dios, termina el culto, y uno le pregunta, ¿cómo estuvo el culto? Ay, gloria a Dios, hermano, maravilloso, y de qué predicó, ay, yo no sé, porque no han oído atentamente, uno tiene que estar así, oyendo, cuando tú predicas, hermano Puerta nos ha enseñado, un pastor es el ejemplo, un pastor no puede venir por allá, y ponerse disciplinamente por allá, bostezando, mientras están predicando, un pastor que viene aquí, usted lo está viendo, como vea, reprenda a su pastor, y le pastor, den ejemplo, como usted va a estar mandando mensajes, como usted va a estar conversando, y las grandes concentraciones, de la mano Puerta, muchos se van, llegan enfermos, y se van enfermos, porque se prefieren estar vendiendo empanadas, cotufas, en vez de estar pendientes, abriendo su corazón, ahí viene la palabra del Señor, ahí viene el siervo de Dios, a ungirme, y a decir que habla mis manos, porque voy a llenarme, de la gloria de Dios, métese a los golosillos, métese a los golosillos, y diga, yo tengo el poder, yo tengo el poder, aleluya, gloria a Dios, 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 nosotros tenemos que aprender a oír, atentamente, tú estás de acuerdo conmigo, el libro, no vaya a ser que tú no te hagas de acuerdo conmigo, completamente de acuerdo, y fíjate que, a veces en las mismas concentraciones, la gente espera el momento, de la oración por los enfermos, para recibir el milagro, pero durante la predicación, está en otras cosas, entonces, van a orar por los enfermos, ah, ya van a orar por los enfermos, ahora sí voy a entrar, hermano, no funciona de esa manera, porque la palabra, es la que produce los milagros, entonces tú tienes que oír atentamente, el mensaje, y luego cuando se va a orar, tú pasa la oración, y recibe el milagro, claro, te vas a la concentración, maracucho no es tonto, maracucho tonto, dicen que se muere pequeño, el maracucho, que va para Maracaibo, y los que van para Maracaibo, póngase pavito, váyase tempranito, póngase cerquita, donde está el pastor, y cuando el hermano pastor, comienza a predicar, declare ese milagro, declare su milagro, es un largo viaje, que vamos a hacer, para estar en ese lugar, y usted no ir solamente mirando, mirando para los lados, mire donde está la fe, de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, delante de sus ojos, y diéres oídos, a su mandamiento, y guardare, todos sus estatutos, sacudase, muévase, y oiga esta palabra tremenda, ninguna, 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 repítalo conmigo, diga ninguna, dígale con ganas, ninguna, ninguna, de las enfermedades, de lo que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Sanabá, Jehová tu Sanabá, ¿qué enfermedades le mandó Jehová, a los egipcios, le mandó piojo, en su casa no había de piojo, en la mía no hay, úlceras, llagas, nada, porque usted, la palabra se cumple, hay un árbol, un árbol de la vida, que es la cruz de Cristo, dice que ciertamente, llevó a nuestras enfermedades, nuestra dolencia, y por sus llagas, somos nosotros curados, usted tiene que aprender, a ser guerrero, a entender, que hay un Dios poderoso, que le sana, un Dios poderoso, que murió por usted, en la cruz del Calvario, y lo que usted tenga, a través de la cruz de Cristo, usted tiene victoria, gritan conmigo, que se oigan guanares, que se oigan portuguesas, que se oigan Venezuela, que se oigan el mundo, Jehová es mi sanador, y ninguna enfermedad, que envió los egipcios, me será colocada, sobre mí, porque él, es mi sanador, así que, métase en la brecha, en la bendición del Señor, y para Maracaibo me voy, gracias hermano Henry, según estos versículos, hermano, la enfermedad, nosotros la podemos torear, ole, para allá, sabe que, hay dos promesas, en la Biblia, con respecto a esto, de las enfermedades, una es que, ninguna de las que envió, los egipcios, te enviará a ti, pero si por alguna circunstancia, tú abriste una puerta, y te tocó, más adelante, vas a encontrar una promesa, que dice, y yo quitaré, la promesa principal, es que no te debe tocar, pero si tú abriste la puerta, y te tocó, Dios dice, y yo quitaré, hermano Henry, pero es lo que tú nos has enseñado, iban armados, pero no sabían usar el arma, así es, no entienden, que esas promesas, son para nosotros, no ven, se enfermo, porque Pablo dijo, quien enfermo, y yo no enfermo, pero autoridad tenemos, para así es, para oyer, escorpiones, ser tientes, la autoridad del creyente, esa es la, la última, sí, y sucede, incluso cristianos, a veces que están, o que, es que el vecino es brujo, no, es que la vecina es bruja, y yo creo que yo estoy así, porque el brujo, no, mi hermano, torero, ole, yo es para allá, para acá no, no soy escaparato del diablo, hermano, que importante, pero claro, la promesa está acondicionada, que tú oías atentamente, que tú le des oído, que tú aproveches estos matutinos, y escuche, y oiga, y le des oído, darle oído es ponerlos en práctica, ahora, que tremendo, porque aquí nos habla de amargura, y el Señor cambió la amargura en dulzura, cuánta gente amarga, tú lo decías, cuánta gente vive en amargura, pero el Señor puede darle sabor a tu vida, el Señor puede darle sabor a tu vida, amén, amén, vi una canción del hermano Marino, aquellos años que decía, tú le has dado a mi vida sabor, tú le has dado a mi vida algo grande, y sabe que Dios le da sabor, y David lo dice, David dice, gusta, gusta y ve, qué bueno es el Señor, qué bueno cuando, cuando, cuando tú gustas del Señor, Dios cambia, Dios hace la obra, Dios cambia la amargura en dulzura, lo vamos a ver, ahora más tarde, lo vamos a ver en el libro de Ruth, a una mujer que era dulzura, se volvió amargura, pero Dios tuvo que cambiarla entonces nuevamente a dulzura, lo vemos en la olla que estaba allá cuando los profetas, los cielos profetas estaban con Eliseo, una olla que tenía muerte y amargura, y Eliseo tuvo que endulzar también esa olla, muerte en la olla, muerte en la olla, sacar el veneno, entonces Dios va a sacar el veneno, pero hay que oír atentamente, seguimos avanzando, qué bueno, qué buena la intervención de tu hermano Henry, gloria del Señor, sigue usted atento, tenemos ahora el versículo 1 y 2 del capítulo 16, hermano Pastor Levi García, que Dios le bendiga, el versículo 1 dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después, que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés, y Harón en el desierto, una de las cosas que podemos observar acá, es que el versículo 27, que le correspondía a nuestro hermano Henry, nosotros lo encontramos, una de las cosas que a nosotros nos puede dar, una trayectoria bastante grande en este día, fíjense que ellos vienen pasando por pruebas, por dificultades, por pruebas, y ya lo que se ha venido explicando, es que muchas de esas pruebas, son por culpa de ellos mismos, pero ellos terminan culpando a Dios, entonces, una de las cosas que podemos observar nosotros, es que a nosotros, no nos gusta pasar por la prueba, no nos gusta pasar por la dificultad, nos gusta que Dios nos haga todas las cosas, sin que aprendamos, y Dios quiere que nosotros aprendamos, sepa que toda esta trayectoria, es aprender para enseñar a otro, para enseñar a otro, y ellos no, ellos querían que le hicieran los milagros, todo bien, y así hay muchos creyentes, así hay muchas personas, que ellos quieren, ellos son felices cuando no tienen problemas en el hogar, cuando tienen finanzas, cuando tienen todo, ellos están bien, pero cuando no tienen nada, entonces ellos andan mal, y ven que cuando no tienen nada, ellos ven que Dios ha fracasado, y no saben que Dios se glorifica, es en el nada, porque el nada de Dios, es muy importante, una persona que, quiere que Dios, decir que Dios es sanador, pero no quiere pasar por la enfermedad, donde está probando el mismo que Dios sana, para decirle a la gente que Dios sana, entonces quiere decir que Dios sana, predicar que Dios sana, decir que Dios sana, pero no quiere ser probado en la enfermedad, y Dios va a permitir todas estas cosas, aquí hemos venido hablando, que Dios no miente, Dios no miente, en San Juan 16, 33, el Señor dijo, estas cosas, os he hablado para que en mí tengáis paz, cuando se habla de tener paz, no significa que no hayan aflicciones, no significa que no hayan dificultades, se habla de tener paz, cuando hay esperanza y seguridad, de que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros, y se cumple entonces, Romano, oiga bien, esa es la palabra, 831, que dice, si Dios es con nosotros, quien contra nosotros, entonces debe haber paz, cuál es la paz que nosotros debemos tener, la confianza y la seguridad, que Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, pase lo que pase, Él va a estar allí, para ayudarnos, en el Salmo 41, Él dice que, a los que le creen, y a los que saben que Dios está con Él, mullirá su cama, como eso de que mullirá su cama, la ablandará, entonces Dios va a ablandar tu problema, Dios te va a dar fortaleza, recuerde que Dios le va a permitir, pasar por dificultades, para enseñarlo, y es lo que enseña la Escritura, este versículo que tenemos acá, que está terminando, que es el 37, ahora llegan a donde, llegan a un oasis, en el desierto un oasis, es un tesoro bien grande, donde no hay, sino pura muerte, lo que hay es insolación, sol, entonces, arena seca, tiesa, y caliente, que es lo que significa muerte, entonces llega, y hay una fuente de agua, hay palmera, y allí se puede descansar, eso puede enseñarse, que cuando Dios va enseñando a uno, uno va por escalones, vamos a verle un sentido analógico acá, va por escalones, y hay unos escalones, donde Dios no descansa, como oasis, pero a veces nos acostumbramos, y queremos quedarnos en el oasis, Dios no quiere que usted se quede ahí en el oasis, porque hay un oasis más adelante, donde Dios también te va a descansar, pero necesita prepararte, en primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 10, Él dice, y el Dios de toda gloria, que nos lleva a su gloria eterna, en Cristo Jesús, después que hayas padecido, un poco de tiempo, fíjese que, es un poco de tiempo, entonces luego dice, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca, y establezca, lo último que Dios va a hacer, es establecerte, pero lo primero que va a hacer, es perfeccionarte, afirmarte, y fortalecerte, es como aquel que va nuevo, a echar machete, a cortar el monte, la grama, bueno, que ahorita está tan sofisticado, que ahorita, busca una maquinita, pero los que todavía, cortan grama, se le van a hacer, ¿qué? vejigas en las manos, pero con el tiempo, ya es lo que tiene, ¿qué? tiene callo, y cuando va a echar el machete, va a cortar, para Él, no ha pasado nada, porque ya, Él tiene su mano, hecha, eso es lo que Dios quiere, prepararte, ahorita te están saliendo vejigas, te duelen las manos, Dios está contigo, para fortalecerte, mañana vas a dar la gloria, que ni el sol, te va a hacer coquito, porque dice, que Él estará como sombra, para cubrirnos, bendito sea el nombre del Señor, y digo, vamos pues, salgan, los saca, porque no se pueden quedar allí, tienen que seguir aprendiendo, Dios no te puede dejar a ti, en esa congregación, Dios quiere llevarte ahora a una central, Dios no te puede dejar ahí, de pastor, de congregación, Dios quiere pasarte a pastor central, quiere pasarte a pastor, para juntos, hasta que sea un jefe de misión, ya Dios no quiere dejarte ser un evangelista, local, quiere llevarte a un evangelista nacional, y luego pasarte a un evangelista internacional, pero para llevarte a ese grado, y a esa posición, tiene que prepararte, y vamos a aceptar la preparación, no te quede, vamos pues, camine, salga, dice, partió, luego de Linn, toda la congregación, de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Linn y Sinaí, a los quince días, el segundo mes, después, que salieron de la tierra, de Egipto, Dios no quiere, que te detenga, Dios quiere, que tú sigas ofrendando, Dios quiere, que tú sigas, Dios mando, Dios quiere, que tú sigas evangelizando, Dios no quiere, que tú hables del pasado, cuando yo hacía, cuando yo oraba, cuando yo vigilaba, no, Dios quiere, que usted siga vigilando, porque hay muchas personas, que predican muy bonito, pero su vida, no la viven, entonces, uno tiene que vivir, lo que predica, y esta broma, la tenemos que tener, nosotros, bien clara, el versículo 2 dice, y toda la congregación, de los hijos de Israel, murmuró, contra Moisés, y Aarón, en el desierto, este es el peor error, caer, en la murmuración, la murmuración, atrasó al pueblo de Israel, y lo vamos a ver, mucho más adelante, con una mujer llamada María, cuando murmuró, de su propio hermanito, si no perdonó, a su propio hermanito, como va a perdonar, a otro, y Dios le dice, si no amas, a tu hermano que lo ve, como va a amar a Dios, que no lo ve, entonces, una de las cosas, que produjo, es que le cayera lepra, le produjo, que otra cosa le produjo, atrasó la congregación, por una semana, no se atrase usted, usted no quiere atrasarse, usted quiere ir adelante, no murmure, camine con Dios, porque hoy es el día, que Dios hizo para ti, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde. Amén, muchas gracias hermano Pastor, nuestro hermano, Levi García, y el desierto, el desierto, nos forma, o nos deforma, los desiertos, te forman, o te deforman, te forman, o te deformas más, Israel se sigue deformando, deformándose en el sentido, de que no asumía, una actitud correcta, en cada prueba, por supuesto, la prueba tenía que venir, venían de Dios, la prueba venía de Dios, ahora, la parte negativa de Israel, es que ellos, siempre murmuraban, siempre se quejaban, y siempre hablaban de Dios, y hablaban de Moisés, y dependían mucho, de aquellos, que les rodeaban, nosotros tenemos, que aprender en la vida, a vivir en un nivel espiritual, donde nosotros, vivimos por encima, de las circunstancias, eso es lo que Pablo decía, cuando decía, que con Cristo, estamos sentados, en lugares, celestiales, cuando tú estás sentado arriba, tú ves las cosas, de otra manera, tú las ves distintas, las ves diferentes, pero cuando uno, camina, en la carne, cuando yo camino, en la carne, me refiero a que, a que, a que vive según la carne, porque Pablo dice, andamos en la carne, pero no militamos, según la carne, el problema, es que hay gente, que anda en la carne, y milita según la carne, lo que decíamos, hace un momento, este pueblo tenía armas, pero no sabía usar, las armas, lo vemos, dice un pueblo armado, pero Dios, tuvo que desviarle el camino, porque no estaban preparados, para la guerra, tenemos una iglesia, que tiene armas, tiene la palabra, tiene la palabra, es una de las armas, más poderosas, es la palabra, esta es la vara, sin embargo, la gente no sabe, declarar la palabra, tiene que declarar la palabra, sobre su esposo, cuando su esposo llega, que si es inconverso, y llega borracho, usted no va a decir, llegó el diablo este, el demonio este, no, y diga, llegó el siervo de Dios, llegó el evangelista, llegó el pastor, el profeta, el empresario, porque a veces hablamos, solamente el pastor, el profeta y el evangelista, pero el empresario, porque no el empresario de Dios, necesitamos gente, empresarios en el reino, gente que, que aporte, para la obra del Señor, y eso es importante hermano, que bueno, llegó el empresario, de Dios, de esta ciudad, hermano, tienes que cambiar, tu lenguaje, cambiar tu actitud, ahora, fíjese que Dios, lo saca, le lo hace, y lo lleva, nuevamente al desierto, porque, porque no habían aprendido, las pruebas, vienen y vienen, porque no, no aprendemos, ahora, Dios, Dios, Dios tiene algo muy especial, porque, si incluso la gente, que estudia en un liceo, o en una universidad, que esté estudiando una carrera, antes de hacer una prueba, primero lo enseñan, ¿verdad que sí? No le van a preguntar, por más que no le han enseñado, entonces, Dios mismo, ya les ha enseñado, y yo les trae la prueba, para ver si, si asimilaron lo que yo, les estoy enseñando, si aprendieron, y eso, así es el Señor, ahora, aquí nuevamente, en este desierto, salimos de Mara, dejamos a Mara, sucedió el milagro, vamos a otra prueba, a ver si esta vez nos murmura, a ver si esta vez nos murmura, ¿qué dice la hermana Francis, allí, en el Éxodo 16, 3, murmuraron o no murmuraron? Bueno, dije, que Dios le bendiga, bueno, sí, Pastor Ali, esta gente, siguió murmurando, dice, aquí en el versículo 3, y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muertos, muertos por mano de Jehová, en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos, a las ollas de carne, cuando comíamos pan, hasta saciarnos, pues no habéis, nos habéis sacado, a este desierto, para matarnos de hambre, a toda esta multitud, aquí vemos, en esta mañana, como, una vez más, esta gente, está murmurando, está, quejándose, de, de, las cosas, de esas cosas, que les estaban pasando, en vez de darle gracias a Dios, por lo que estaban pasando, gracias Señor, porque, aunque nosotros pasamos, tantas dificultades, aunque estamos pasando, tantas pruebas, aunque estamos pasando, tantas luchas, pero sabemos, que usted va, delante de nosotros, que usted está, con nosotros, guiándonos, sabemos, que usted no nos va, a dejar morir, pero esta gente, ha sido todo lo contrario, vemos que aquí, se trata de, de personas, malagradecías, de gente, malagradecía, porque con todo lo que Dios, había hecho, ellos vieron, que Dios, les sacó de la tierra, de Egipto, donde eran servidumbres, donde eran esclavos, donde eran maltratados, y Dios, Dios vio, verdad, ese, que su pueblo, estaba sufriendo, y los sacó de allí, de Egipto, los hizo pasar el mar, en rojo, en seco, les abrió, les dividió el mar, en dos, pasaron tranquilamente, vieron que la gente, del faraón, se ahogó, no quedó ninguno, todos perecieron, y con todo, y con todo esto, esta gente, era malagradecida, con Dios, se vivía quejando, así, así hay gente, hay gente que en el mundo, hay personas que cuando están en el mundo, viven tranquilos, viven, claro, viven arriados, viven su vida como, como bien les parece, pero entonces Dios los saca de esa inmundicia, Dios los saca del alcohol, Dios los saca de las drogas, Dios los saca de lo más bajo, que puede caer una persona, los ponen gracias, pero cuando les viene una prueba, se echan a perder, empiezan a hablar, empiezan a murmurar, que por qué cuando yo era, mundano, a mí no me pasaba esto, que por qué cuando yo era, este, ladrón, a mí, a mí nunca me faltaba la plata, yo todo el tiempo vivía con plata, ahora que soy evangélico, que le entregué mi vida a Cristo, ahora vivo limpio, vivo sin real, pero no se dan cuenta, o no se, esa persona no, no, no abre su vista espiritual, no abre sus ojos espiritual, y entiende, que Dios lo está pasando por un proceso, que ese es un proceso, que debemos vivir, para entender nosotros mismos, de dónde nos sacó Dios, y aunque no tengamos, gran dinero, aunque no tengamos, porque siempre ese dinero que teníamos, era dinero mal habido, ahora lo vamos a tener con honestidad, vamos a tener lo que Dios nos da, entonces vemos que existen personas malagradecidas, el pueblo de Dios era un pueblo malagradecido, el pueblo de Israel, perdón, era un pueblo malagradecido, con todo lo que Dios les dio, con todo lo que Dios les libró, porque Dios, cuando estaban en Egipto, mandó todas las pestes que habían, al pueblo de Egipto, y ellos los libró, a ellos siempre tenía, los tenía Dios escogido, entonces ellos vieron, es como el pastor Ali decía hace, hace rato decía, que son personas almáticas, que son personas cuando la cosa está bien, ellos están bien, están alegres, están felices, pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la dificultad, también se tiran a morir, entonces no son hombres que se paran, se ponen de pie y dicen, aunque esta prueba esté aquí, aunque estamos pasando por esto, pero sabemos que más adelante, Dios nos va a regalar la victoria, Dios nos va a dar la victoria, y vemos que ellos murmuraban, ellos decían, verdad, que nos hubiésemos quedado allí, hubiésemos, no importa, que nos tuviésemos bien llenos, con la barriga bien llena, que estuviésemos sufriendo tanto, pero por lo menos teníamos agua para beber, teníamos comida, para alimentarnos, así es que también podemos traer a memoria, cuando Dios hace un milagro en su vida, cuando Dios hace un milagro, ay que bueno, Dios me sanó mi hija, Dios me dio un trabajo, pero no somos agradecidos, no sabemos agradecer lo que Dios nos da, y dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí Dios, haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que lo pruebe, para que pruebe si anda en mi ley o no, con todo esto Dios sigue supliéndonos, Dios sigue dándonos, Dios nos sigue bendiciendo, solamente queda que nosotros seamos agradecidos con Dios, que Dios le bendiga, Amén, muchas gracias hermana Francis, que Dios te bendiga, y seguimos diciendo, los desiertos nos forman, o nos deformamos más, si no hubiéramos sido formados, fíjense que esta gente ahora está diciendo, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová, quien dijo que Dios los quería matar en Egipto, que los quería matar en Egipto era, Faraón, pero sin embargo están culpando a Jehová, que tremendo hermano, por eso yo decía, quien sería más duro, Faraón o el pueblo de Israel, yo creo que el pueblo, el Faraón era duro porque Jehová le endureció el corazón, se lo merecía, se lo endureció, pero esta gente hermano, Dios les hace milagro y milagro hermano, y sigue, fíjense que se están acordando de las ollas de carne, cuando comían hasta saciarse dice, hermano se están acordando de las ollas de carne, más adelante de una vez que se acuerdan de los melones, de la cebolla, ah, pero no se acuerdan de los latigazos que les mandaba el Faraón, no se acuerdan de que los mandaba, a buscar por allá, hacer los ladrillos, eso y ese asunto, y les negaba la paja, de eso si no se acuerdan, de eso ellos no se acuerdan hermano, a veces el diablo, ciega o cega nuestro entendimiento, dice San Pablo, que el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incáculos, a veces somos cegados, y nuestro entendimiento como que, como que se tapa, se entenebrecido, se entenebrecido, que comenzamos a ver nada más esas cosas, pero no nos acordamos de las cosas que el enemigo nos hacía, los daños que el diablo nos hacía, que terrible, ah, si no acordamos, si no acordamos, cargaba, cargaba plata, pero no te acuerdas de los golpes que te daban por allá por la fiesta, no te acuerdas de los insultos que recibías, no te acuerdas de cuántos sufrimientos tuviste allá, de eso no te acuerdas, hermano, el diablo, el diablo es malo, y es que el Señor lo reprenda, y engaña a muchos creyentes, es más, hay creyentes que piensan que les iba mejor en Egipto, hay creyentes que piensan que les iba mejor en Egipto, que es mejor servirle al faraón, que servirle a Jehová, yo creo que es mejor servirle a Jehová, yo me entregué al Señor cuando tenía 14 años, han pasado más de 20 años, y para mí, lo mejor que hay es servirle al Señor, no te ha deformado, no me ha deformado, me ha deformado más bien, el Señor paga bien, ¿sabe quién paga bien? Dios paga bien, el Señor paga bien, yo sé que a los hombres a veces se les olvide pagarnos, o que al hombre se le olvide darnos una ofrenda, pero a Dios no se le olvida, Dios nos va a recompensar, Dios nos va a bendecir, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo, los injustos se olvidan, pero no se le olvidan, los justos no se olvidan, por eso Dios no olvida tu trabajo, hermano, que terrible decirle a la gente que mejor es servirle al faraón, que servirle a Dios, todo lo contrario, es mejor servirle al Señor, lo mejor que hay es servirle a Dios, lo mejor que hay es estar en la casa del Señor, servirle a Dios, tú le puedes servir a Dios en estos matutinos, tú le puedes servir a Dios en la iglesia, tú le puedes servir a Dios con tu finanza, tú le puedes servir a Dios con tu familia, y sabes una cosa, te lo repito, Dios paga bien, Dios va, paga bien, y no solamente es que digo que paga bien, es que paga con creces, paga con creces, Dios paga con creces, tú le vas a ver, yo no me arrepiento de servirle al Señor, por eso para mí estar en estos matutinos es una honra, es poder hacer algo diferente, es poder hacer algo extra, alegría al Señor, y de seguro, y al terminar estos matutinos, voy a reír, 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 voy a reír,